amén aleluya bueno estamos aquí para entrar en el tema de hoy y el tema de hoy como lo anunciamos pues tiene que ver con la idea de que yeshua verdad muchos dicen que yeshua era un carpintero aleluya y otros dicen que era un artesano aleluya y pues vamos a estar desarrollando esta cuestión porque es muy interesante no cree y vamos a ver que pues realmente las dos términos son correctos pero no como usted se puede imaginar porque realmente pues fíjese que la el oficio de artesano puede incluir también cuestiones de carpintería así que pero por el otro lado decir nada más que fue carpintero verdad pensando que hacía muebles o cosas así por el estilo mesas y eso nada más pues no es es realmente está muy lejos de del concepto correcto pero vamos a estar elaborando esta cuestión aleluya vamos a estar desarrollando esta cuestión de la carpintería o la palabra carpintero y qué significaba en los tiempos de que significaba en los tiempos de yeshua así que amárrese su cinturón que vamos a comenzar este tema aleluya pues sí es interesantísimo aleluya entender amados que cuando hablamos de la palabra artesano mire déjeme le más o menos le leo en la definición verdad en wikipedia de la palabra artesano y dice así la un artesano es la persona que real y que realiza objetos artesanales o artesanías los artesanos realizan su trabajo a mano o con herramientas manuales por lo que hay que tener cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo pueden trabajar solos o junto a otras personas que les pueden servir de ayudantes o aprendices aleluya así que pues es interesante la labor de un artesano como dice ahí que realizan su trabajo por con herramientas manuales y pues por ende tienen que tener cierta destreza y esto es muy importante de aprender o de notar la destreza que el artesano debe de tener para hacer sus artesanías y a lo que voy es esto verdad porque si le preguntamos a cualquier persona cuál era el oficio la profesión de nuestro amado yeshua pues ellos alguien nos dirá como dije anteriormente era carpintero pero podemos decir con seguridad esta es la pregunta que hoy hago podríamos nosotros o podemos decir con seguridad que yeshua era un carpintero así como nosotros conocemos el carpintero actual y por el otro lado vemos en los escritos aleluya tengo aquí un mensajito no sé si me están escuchando bien tengo por el otro lado vemos los escritos del pacto renovado que nos enseñan verdad que todas las personas a yeshua le decían rabino y ahorita voy a conectar esta cuestión no piense que me estoy saliendo del tema pero pues porque le llamaban rabino a yeshua verdad porque es importante que para poder reconocer cuál era el oficio la profesión de yeshua sin lugar a dudas hay que estudiar también la tradición o la cultura hebrea o sea el estilo de vida que tenían los hebreos en el primer siglo y para empezar pues debemos de explicar qué significa el término rabino y por qué también nosotros actualmente no usamos este término pues en el primer siglo o en los tiempos de yeshua vamos a ponerlo de esa manera la palabra rabí o rabino era una palabra que se usaba simplemente para una persona muy elevada y viene del la palabra hebrea o sea la palabra rabí o rabino su raíz es la palabra rab que significa más mucho grande y también pues a veces se utilizaba para descifrar o para cómo le puedo llamar catalogar a un oficial de alto rango en el ejército por ejemplo cuando vemos de sobre Nabuzaradán comandante de la guardia ahora cuando vemos la palabra ahí que donde vemos ahí en Yirmillá en Jeremías capítulo 39 verso 13 que nos habla ahí Nabuzaradán comandante de la guardia pero la palabra para comandante es rab era un rab un grande se da cuenta un oficial principal en otras palabras un alto funcionario entonces en ese término se usa la palabra rab con r chiquita así que podemos ver que en los tiempos de yeshua rab era utilizado para referirse oiga bien un poquito ya cambia ya el formato sino para referirse se usa empieza a usar la palabra a el amo de un esclavo o al amo de un discípulo en aquellos tiempos porque recuerde que estamos viviendo una cultura muy diferente a la cultura de antes donde todavía la gente tenía esclavos y no necesariamente estamos hablando acerca de el tipo de esclavos que en el que israel llegó a caer verdad porque ahí era pues literalmente a trabajo un esclavo era una persona que trabajaba arduamente pero hasta casi matarlo casi lo mataban de trabajar pero acá en los tiempos de yeshua había esclavos donde aún todavía llegaban los mismos esclavos a desear ser esclavos porque el amo los trataba bien los mantenía y muchas veces estos amos que dejaban ir a los esclavos ellos no se querían ir de con sus amos por lo tanto pues ellos los adoptaba el dueño de la casa verdad porque el esclavo no se quería ir imagínense pues o sea si yo tengo acá todo porque me quiero ir pero bueno vamos a continuar esta cuestión de rabí o rad entonces literalmente en estos tiempos de yeshua significaba mi amo y era obviamente en aquel tiempo se llegó a usar como un término de respeto pero también verdad obviamente llegó a ser más que eso para algunos o sea por eso se estaba usando a tal grado la palabra tan equivocadamente que yeshua llegó a decir no le llaméis a nadie rabí rabí porque uno solo es vuestro rabí el mashiaj correcto así que pero entendemos algo interesante de esta palabra que cuando yeshua empieza su ministerio vemos que era el reconocido por todos o mejor dicho por toda clase de personas como rabí por ejemplo mateo 19 16 un hombre rico lo llama rabí en mateo 22 35 36 un abogado experto en la torá estoy hablando de un abogado judío o hebreo y lo llama rabí en lucas capítulo 12 verso 13 también una persona común ahí lo llama rabí lucas 19 39 un fariseo lo llama rabí y en lucas 20 27 un saduceo también lo llama rabí entonces la gente lo conocía como rabí y pues algo típico entonces de los rabinos del primer siglo de los de los hebreos del primer siglo y ellos pues obviamente estas personas enseñaban afuera o en campos en los pueblos en las casas en las sinagogas y también en el templo y pues había muchos de estos llamados o llamados rabinos en ese tiempo pero la palabra rabí la usaban de una manera equivocada o sea como decir ahora cuando se le dice a los pastores reverendos que para muchos de ellos pues no es no lo sienten tan 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 mal que les llamen o hasta les gusta que les llamen reverendos pero el único reverendo es nuestro mashiach así como el único rabí también debe serlo nuestro yeshuach a mashiach verdad porque estamos hablando ya de un término de un rango alto elevado bueno entonces en esta cuestión que cuando vemos ya el trabajo de estas personas que deberían ser los líderes de israel que no estaban cumpliendo su función cuando ellos deberían enseñarles al pueblo de israel a tomar el yugo de la torá o sea en otras palabras como se decían entre los mismos rabinos de antaño aceptar el reinado del eterno en la vida de uno y vemos que yeshua pues utilizó el mismo término verdad tenemos nosotros que hacer muchos discípulos que estén interesados en tomar el yugo de la bendita torá y uno de los tres dichos más antiguos que encontramos en el tatmud allá en abot uno uno donde dice que ellos escogían y seleccionaban a un número de discípulos para entrenarlos en el estudio de la bendita torá y se dice que también el maestro de pablo quien era gamliel tenía hasta mil discípulos que estudiaban con él y pues cada rabino de esos tiempos podía tener diferentes tipos de discípulos por ejemplo los que estudiaban con el rabino por un corto tiempo y los que estudiaban por largo tiempo y para estos últimos significaba viajar constantemente por caminos polvorientos y por eso encontramos en el tatmún un comentario que dice que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios cúbrete con el polvo de sus pies y bebe de sus palabras sedientemente a bot 1 4 no sé si lo leí bien sedientemente que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios cúbrete con el polvo de sus pies y bebe de sus palabras sedientemente a bot 1 4 usted dirá que tiene que ver todo esto con carpintero con alfarero y con artesano para allá voy entonces amado dice cúbrete con el polvo de sus pies que quiere decir esto se decía no solo porque el discípulo al caminar junto con su rabino prácticamente se llenaba del polvo que el rabino levantaba al caminar pero también porque era costumbre sentarse a estudiar a los pies del rabino del maestro vamos a porque estoy hablando r con r chiquita rabino ya voy a decir r con r como decíamos antes pero interesante esta cuestión no cree una persona sentada a los pies de un rabino significaba que era un discípulo de ese rabino por ello vemos que Yeshua le dice a Marta que María había escogido la mejor parte es decir ser una discípula de Yeshua aleluya allá en Lucas 9 38 al 42 lo encontramos esto y de ahí surgió entonces la práctica de inventar perdón de invitar a alguien a su casa y lavarle los pies pero como es que entonces Yeshua llegó a ser un maestro reconocido por todo tipo de personas bueno el pensar que Yeshua era simplemente un carpintero se deriva de ciertos pasajes que no han traducido correctamente ok hay uno que dice en Yohanan capítulo 1 46 de Nazaret replicó Natanael acaso de ahí puede salir algo bueno y luego dice en Juan 7 15 los judíos se admiraban y decían cómo sabe esta letra sin haber estudiado aquí no vemos mención de carpintero aquí vemos una mención de que la gente siempre lo que buscaba era el conocimiento y la sabiduría en las personas ya no tanto un oficio y si era un oficio pues obviamente sería en este caso un oficio de parte del padre porque por letras entendemos que se supuso la ley escrita y las tradiciones no escritas que fueron enseñadas en las grandes escuelas teológicas en Jerusalén y vemos por el otro lado en griego la palabra grama que traducida es aprendiendo en el libro por ejemplo de los hechos capítulo 26 verso 24 ahí vemos se esperaba entonces que nadie diera clase sin haber pasado por un curso especial si y ahora pues entendemos entonces que existía una gran división entre los Yehudí los hebreos de Jerusalén y los de Galilea porque estaban en contra los unos de los otros por las diferentes enseñanzas y por eso encontramos este tipo de comentarios pero de ninguna manera pensaban que Yeshua no tenía educación porque lo llamaban rabí y de hecho su forma de enseñanza que era a través de parábolas es la forma de enseñanza de los famosos hebreos o Yehudí o si quiere llamarle rabinos de antaño entonces porque se piensa que Yeshua era un carpintero bueno comencemos por ver la palabra carpintero verdad que ha sido traducida esta palabra hebrea como carpintero pero en realidad esta palabra significa artesano no carpintero artesano y hay una gran diferencia entre un carpintero y un artesano pero como quiera recuerde que le dije que las dos palabras van a ser válidas y se lo voy a demostrar porque aleluya un artesano tiene el oficio de hacer artesanías y son varias no nada más unas cuantas y tiene que ver siempre de acorde a la cultura de donde vive de donde se desarrolla ese artesano y usted ya sabe a qué me refiero no sea por ejemplo si usted va para México usted ve unas artesanías diferentes a las que pudiera encontrar por allá por Guatemala o por vamos a llamarle de Venezuela siempre son diferentes pero ahora estamos nosotros viendo y regresando tenemos que regresar al término hebreo verdad porque si no pues nos vamos a alejar más pero la palabra harash entonces literalmente significa artesano y lo encontramos esta palabra en éxodo capítulo 35 verso 35 donde leemos son expertos tejedores y hábiles artesanos harash en toda clase de labores y diseños y esto es muy importante amado especialmente para nosotros que ahora hemos adoptado la quejuná el sacerdocio en Yeshua Hamashia porque no podemos ser sacerdotes si no somos primero expertos artesanos y ahora también porque no añadir expertos carpinteros pero no carpinteros como usted ahorita lo tiene en su mente que trabaja en madera y que hace muebles y mesas y eso ahorita vamos a otra palabra y esta otra palabrita es la palabra nagar que en el primer siglo habla de un término que literalmente significaba erudito de la bendita torá y realmente esta palabra no la encontramos así en las escrituras pero si la encontramos en la literatura de hebrea antigua y esa palabra nagar fue traducida como carpintero oiga ya estamos entendiendo ya sabe para donde voy entonces el decir que era un carpintero alguien significaba que era un erudito de torá un conocido un conocedor de torá un experto en la ley de dios así que cuando vemos esto y tenemos evidencias que esta palabra fue traducida como carpintero y de hecho entre los rabinos de antaño cuando no encontraban una interpretación sobre alguna escritura decían hay algún carpintero o el hijo de algún carpintero aquí entre nosotros que pueda resolver el problema entonces entendiendo ya la cultura del primer siglo podemos ver que Yeshua de hecho era un erudito de la bendita torá y no un carpintero simplemente así como lo tenemos en nuestra mente sino un conocedor un experto en la ley de dios y pues no nos debe de sorprender amado porque en realidad es lógico que cuando el eterno debía escoger al que sería oiga bien el mesías en la tierra o al menos el mismo mesías tenía que ser una persona conocedora de la bendita torá y no solamente para que entendiera el cumplimiento de los escritos de los profetas sino también para que educara su hijo como lo hizo el padre con el mesías de israel con Yeshua Yeshua era la misma palabra del eterno en carne y grande en toda la sabiduría de la bendita torá y fue por eso que encontramos a Yeshua tan pronto como a los 12 años oiga bien discutiendo con los sabios del templo ahí no discutiendo porque la gente piensa que discutir es pelear sino elaborando temas de la bendita torá y no solamente de la torá oiga bien escrita sino que para entonces ya había una torá oral que también él vino a derribar mucha mucha de ella de esa torá oral que no tenía que ver con la torá escrita pero también hay que tener conocimiento de torá oral y por eso nosotros acá enseñamos torá oral pero no para que toda en su plenitud usted la practique nosotros vamos depurando la torá oral de nuestros hermanos de judá porque no hay no todo es malo pero por excelencia la torá nuestra oral es el es el pacto renovado porque porque nuestra mona está basada en dice que los apóstoles y los profetas así que entendiendo esto amado ya teniendo este concepto correcto de lo que era un carpintero en el tiempo de yeshua entonces no solamente quiere decir que él era un rabino sino que era un experto un sabio en las escrituras tanto como vuelvo a repetir de la torá escrita como la torá oral de ellos y fíjese que tremendo porque cuando empieza yeshua a enseñar aquellos dice le preguntan dice pero de dónde tiene este letras o sea letras nuestras no tiene en otras palabras quien le enseñó la doctrina de esta sabiduría no es nuestra en otras palabras no que fuera un como se le llama que no tiene letras y letrado y algo así pero bueno que importante es entender esto amados vamos a dejar que nuestra hermana nos comente algo bueno no quiere decir que no estudió en jerusalén con ellos pero en nazaret todos todos se graduaron ahí y de ahí pues el padre es el que los mandaba a estudiar después a jerusalén pero resulta que yo se murió y él ya no ya no fue para allá y ella le tocó ser el responsable con su familia del soporte de ahí pero él era un excelente artesano que trabajaba para la mantección de la familia y después trabajó también con cebedeo en la construcción de barcas así es que él era un experto en tantas cosas y pues claro quién era él el ben elohim así es que es obvio que el padre le enseñó por eso él mismo dijo que su maestro quien era nuestro padre eterno así es que la enseñanza de él pues sabemos que no era la misma enseñanza que el rabinato tenía porque el rabinato habían tenido esa confusión cuando vinieron de babilonia y ya era una mezcla muy diferente aleluya así es amada y bueno volvemos a la cuestión de también que mucha gente dice que él es el alfarero dicen y si va usted a esta escritura en hebreo ahí no dice alfarero ahí dice tu formador el que te forma verdad entonces tal vez no hay mucha diferencia pero siempre la gente cuando ya dice alfarero inmediatamente le piensan como que es un oficio para hacer jarros y todo eso pero es nuestro formador pero tiene que ver con artesanía porque porque el padre que nos ha formado nos ha formado con esa experiencia que él tiene o sea no nos hizo así como quien dice por allá la brava sino que tomó su tiempo tomó su exactitud para formarnos a nosotros también y si de alguna manera todavía se puede decir nos sigue formando nos sigue dando la forma y por eso tenemos también una escritura muy interesante donde nos habla acerca de los cuatro artesanos verdad donde vemos que dice la escritura que el eterno levantar va a levantar cuatro artesanos porque ha habido cuatro cuernos que ha oprimido al pueblo de Israel estos cuatro cuernos son Asiria Babilonia Persia y Roma pero también nos habla de cuatro artesanos Zacarías creo que es capítulo 1 verso 18 en adelante y en el en el verso 20 nos habla acerca de estos cuatro artesanos que el eterno levantaría para que para derribar los cuatro cuernos y pues la identidad de estos artesanos han surgido muchas interpretaciones pero literalmente unos creen bueno vamos a mencionarlo unos creen que la identidad de estos artesanos es el primero sirio que sería el primero pues derrotó a Babilonia después Alejandro el Grande que derrotó a Persia después sería este varios generales romanos que también terminaron o subyugaron a Grecia y después el último que es Yeshua o Mashiach que destruiría el poder del imperio romano entonces pero a la vez acuérdese que así también como Yeshua verdad le es un artesano así también el pueblo del eterno debe serlo o sea nosotros debemos de cumplir porque cuál es la labor de estos artesanos que el eterno levanta para destruir los cuernos de opresión de estos imperios que luchan en contra de Israel quiere decir que tienen que ser expertos en Torah estas personas para derribar las mentiras de Roma para derribar las religiones falsas que están oprimiendo al pueblo de Israel en estos momentos que lo tienen en el galut como hemos enseñado antes y bendito sea el eterno porque esta es una profecía para nuestros tiempos que como artesanos nosotros estamos trabajando arduamente no tirando al aire como dijo Pablo sino con esta experiencia que tiene un artesano con esa dedicación con esa delicadeza con esa planificación para que todo le salga bien y es como estamos trabajando en estos tiempos para derribar las fuerzas opresoras que han luchado en contra del pueblo de Israel así es amados y esa es la razón por la cual el padre está preparando su pueblo con un conocimiento pleno en la Torah para no ser más engañados por Roma porque Roma ha subyugado al pueblo de Israel y como lo tiene todavía muertos pero Yeshua está despertando su pueblo está atrayendo su pueblo al conocimiento de Torah a guardar Shabbat a guardar las fiestas a conocer los mandamientos que él nos dio y eso es lo hermoso de saber que nosotros tenemos el conocimiento de Torah y la emoná en Yeshua la fe en nuestro amado Yeshua y él nos da la sabiduría para poder discernir qué es del eterno y qué no es del eterno amén aleluya así que el artesano por excelencia es nuestro amado Yeshua que obedientemente vino a cumplir el plan perfecto de Elohim y también por excelencia es el mejor carpintero es que que es conocedor sabio de Torah es lo que en la mente hebrea entenderíamos cuando hablamos acerca como repetimos antes como enseñé antes y vuelvo a repetirlo que los rabinos decían habrá un carpintero entre nosotros o el hijo de un carpintero para que nos interprete estas escrituras aleluya que tremendo se da cuenta así que termino con esto sacaría capítulo 1 en el verso 21 verdad donde dice vamos a leer desde antes el verso 18 dice alcé mis ojos y miré y aquí cuatro cuernos y dijo el ángel que hablaba conmigo que son estos y me respondió estos son los cuernos que dispersaron a Yehudá a Israel y a Jerusalén fíjense que tremendo entonces Yehudá me mostró cuatro artesanos y dije quiénes qué vienen a ser estos y él respondió diciendo aquellos son los cuernos que dispersaron a Yehudá de modo que nadie ha podido levantar la cabeza pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Yehudá para dispersarla aleluya que estamos haciendo nosotros el día de hoy amados sino restaurando la casa de Israel restaurando amados hermanos y amigos y todos aquellos que nos están escuchando lo que estamos haciendo es preparando el camino para la segunda venida de Yeshua para que estés preparado para el día de su venida para que vuelvas y salgas del exilio en el que tu alma está atrapada para que seas conocedor de la bendita ley del eterno que es lo que va a restaurar tu alma y esto es lo que los artesanos en estos últimos tiempos o los carpinteros tienen que hacer trabajar arduamente con dedicación para ver el reino de los cielos cumplido en todas las vidas de la casa del pueblo de Israel hermana Araceli sus últimas palabras porque ya terminamos así es por eso tan importante estar aprendiendo y no dejarlas para chat que es lo que estamos haciendo llevar ese sistema de enseñanza semana tras semana para poder sacar la esencia de la Torah y poder nosotros estar preparados para poder ayudar a aquellos que se encuentran en esa lucha en ese debate en esa situación de que quieren agarrar aquí allá y terminan más confundidos que nada y es necesario que el pueblo se afirme y comience a aprender correctamente la Torah y también amar a nuestro amado Yeshua y confirmar sus enseñanzas como discípulos de Yeshua como tal Midín Yeshua entonces eso es lo importante que nosotros crezcamos en conocimiento de lo alto y podamos deshacer todas esas mentiras en el nombre de Yeshua todo lo que se ha enseñado falso que hasta ahorita ha crecido demasiado esa falsedad esperamos que mucho pueblo pueda abrir sus oídos y escuchar la enseñanza que nuestro amado Yeshua nuestro rabí está trayendo a su pueblo Israel amén aleluya así es amada hermana mire me llama la atención como dice que estos artesanos dice han venido para aterrorizarlos usted no piensa que el enemigo se aterroriza cuando usted guarda las fiestas del eterno usted no piensa que el enemigo se aterroriza cuando usted dice no a la navidad no a Halloween no a las modas de los últimos tiempos no a todas estas cuestiones paganas que tiene el sistema de Roma no a la televisión no a las novelas no a todo eso entonces ellos están aterrorizados porque dicen si estos se multiplican van a terminar con este imperio que hemos formado aleluya aleluya y también no a tantas drogas y mentiras que le han dado al pueblo también porque por todos lados han confundido al pueblo lo tienen esclavo de tantas cosas esclavo de la religión esclavo de la manera de vivir que le han dado el sistema los tiene atados pero que hermoso cuando podemos ser libres libres en Yeshua podernos gozar en él de todas maneras y es ahí cuando uno comienza a sentir esa libertad que hablaba el apóstol Pablo que muchos no la pueden entender pensaban muchos creen que esa libertad es otra cosa pero que hermoso es nuestro amado Rabí y es Joshua que nos enseña la verdad la emet aleluya tengo otra versión aquí que dice estos han venido para hacerlos temblar aleluya me gusta esto ¿sabe por qué? porque literalmente los demonios tiemblan cuando nosotros empezamos a hablar la emet y empezamos a derribar todas estas cuestiones como dice la hermana Araceli entonces los demonios tiemblan ¿verdad? y que hermoso es dice que estos cuernos dice hará temblar aquellos perdón estos artesanos harán temblar aquellos cuernos de las naciones o sea el poder que tienen las naciones que alzaron oiga bien el cuerno sobre la tierra de Yehuda se da cuenta alzaron su poder su falacia su basura su contaminación sus religiones falsas todas estas cuestiones que los artesanos van a derribar ¿para qué? para que el pueblo de Yehuda o que el pueblo de Yehuda termine su dispersión dice ¿por qué? porque esos cuernos la dispersaron pero los artesanos la harán volver los artesanos harán temblar estas potencias estos poderes malignos y harán volver al pueblo de Israel a su casa aleluya que emoción que hermoso es recibir estas revelaciones amados tener este entendimiento tan hermoso ¿verdad? que solamente se puede recibir por medio del ruaj y de la dedicación que cada uno de nosotros como artesanos debe de tener así que amados los dejo con esto hermana Araceli ya terminamos aquí y nos estamos gozando amados porque siempre el eterno tiene cosas maravillosas para su pueblo y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.